¿Qué opino de Francia? Me encanta. Vieron a Karche en México, en el Mamitas Club. Hay que averiguar qué es eso. ¿Qué es el Mamitas Club? Bueno, después de un año y medio. Mamá, chat, chat, mamá. Hello, hola a todos. ¿Sabes que me dicen mucho una cosa? Que te dicen. Que te pareces a Roju. ¿Sabes quién es Roju? No. Es un cantante de Hyperpop. ¿Quieres verlo? Claro. ¿Cómo que se llama el personaje este? Que es como una ranita gorda. ¡Pepo! ¡Pepo! Mira, mami, que te pareces a este. Otra vida, quizá. Pero claro, es que antes tenías el pelo largo, así. Ah, en el otro vídeo lo tenía así, ¿no? ¿Aquella vez? Creo que lo tenía largo, sí. Tu madre tiene vibes de profesora de filosofía. Pues no es profesora de... ¡De música! ¡Bien! Dicen que has hecho un glow up. Un glow up. Cuando te haces guapo con el tiempo. Muchas gracias. A ver, ¿quién es ese? ¿Quién es el que dice eso tan bonito? Está bien. Por lo menos no me está diciendo nadie, suegra, que la otra vez año y medio todos me decían, suegra. Muy bien, hemos avanzado a algo. Claro, porque ahora es que este Carlos entonces respetan un poco más. Si estoy soltera, soy la pareja del chat. Si tengo pareja, tienen que respetar eso. Menos las chicas. Esa es la etiqueta AVI. ¿Y esto que está aquí? ¿No tiene nada que ver con esto? Son las subs abiertas. De lo que está pasando en simultáneo, ¿no? Sí, si ahora mismo alguien regalase subs, lo leerías desde ahí. O sea, el que regale un subs sale en esta pantalla. ¡Como! ¡Ajola! 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 ¡Qué lindo! Eso, apoyen a mi bebé. ¡Qué linda! Bye. ¿Y esto lo significa en todos estos puntitos? Eso creo que es más básico. ¿En serio? Dios, por favor. ¿De qué te ríes? Ay, mami, ¿sabes una cosa? Si buscas Hitler en Twitch, te hago yo. Little... Hitler... Se equivoca. Porque te buscan lo más parecido. Y claro, no hay ninguna cuenta que realmente se llame Hitler. Entonces tú pones Hitler... No hay ninguna cuenta que realmente se llame... ¡Ah! Qué fuerte. Mira, aquí estamos. ¿Tú ves algún streamer? No. ¿Aparte me has visto algo? En una época vi un poquito de Rubius... ¿En stream? ¿O en YouTube? Ah, en YouTube. No, de Twitch. No, tipo no. Bueno, Carlos, ¿no has visto un poquito? Ah, Carlos, pero nada. Nada, cuatro raticos y 18 raticos a ti. ¿Y en YouTube a quién has visto? He visto a Rubius, he visto a... Los que veían ustedes... A Auron. De AuronPlay, al otro que veíais también... A Wismichu. A Wismichu, exacto. Que seáis que hemos visto cómo se hacen mayores y se van enseriando. Claro, porque cuando empezaron a seguir a Rubius... ¿Qué fue eso? Hace como 10 años. ¿Puede ser? Más. Sí, sí. Por ahí. Bien. Fast questions. Fast questions, mami. Vale. Nombre. Irina. Edad. Ya va. Irina Coromoto, que de segundo nombre... Mami, pero no digas tampoco... ¿Y tú de niña, de paso? Que no, que porque hay una venezolana para que sepa, porque la virgen de Coromoto es la patrona de Venezuela. Saben mi apellido. Bueno, y de Capriles. Ah, resulta que sí, que el pibe que casi es presidente de Venezuela sí que es... Es un primo. Por allá, un primo desde los tatarabuelos, algo así. Vale, edad. 62. ¿De dónde eres? De Caracas, Venezuela. ¿De qué trabajas? Soy profesora de música en la universidad en las Islas Baleares. Bueno, y dirijo coros. ¿Por qué estás en Baleares? ¿Por qué estoy en Baleares? Porque hace 23 años me enamoré de un mallorquín y así llegué a Baleares y me quedé por allá. Eres una intensita, ¿eh? Pues sí. Ya, como yo. Y de allí nacieron estas pequeñas, Abrilita y Lucy. 32 parece de 50. Venga. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Para darle un sub, ya. Sí, venga. Se pregunta si estás soltera. Si estoy soltera, más o menos, sí. Sí, venga. Bueno, en mi último vídeo hemos visto, me han dicho, que los 10 segundos más reproducidos son los siguientes. ¿Qué opinas sobre estos segundos del vídeo? A ver, ¿tú quieres ser la mejor del mundo en todo? No, nadie es la mejor del mundo en todo. Eres la mejor del mundo en un montón de cosas. No, porque la gente inteligente escoge a los novios mejor. Bueno, chat. Quedó bien, de verdad. Estoy de acuerdo con esa elección de 10 segundos. Está muy divertida. Ah, ¿pero estás de acuerdo con lo que dices ahí? Claro. Bueno, ahora hay cosas que han mejorado mucho. Hay ciertos temas que han mejorado. El tiempo pasa, uno maduro. ¿Conoces a Carlos? Sí, claro que sí. ¿Qué tal te cae? Muy bien, muy bien. Me encanta un chico educado y amable. Y bueno, ahora el tiempo dirá. ¿Llevarás a Bavia a Caracas? Eso espero. Estamos haciendo un plan para ir en agosto. Ah, pues. Es curioso. La madre de Carlos no lo conoces. No. Pero siempre parecidas porque delante de cámara las dos os desenvolvéis muy bien. Os llevaríais bien, creo. Bueno, yo creo que tiene que ver porque en mi caso, o en nuestro caso, porque mi padre era artista también. Entonces, pues hay una cierta familiaridad con los medios de comunicación desde que uno era pequeño. ¿Sabes qué? Por salir en el stream y hacer también con la comunidad, a la madre le han salido promos por Carlos. Si me saliera una promo para ti, ¿la aceptarías? Claro. ¿De qué puedo irle? Tienes que hacer un stream haciendo promoción de una cosa, jugando a algo y la gracia es que no sepas. Y te pagan 5.000 euros. ¿Aceptas? Bueno, aceptaría, aunque no me pagaran porque me parece súper divertido, pero si te pagan siempre es mejor. Ay, es verdad. No se lo diga nadie. ¿Qué crees que es lo mejor que le has transmitido a Abby? Ay, qué pregunta tan... Bastantes cosas, pero alguna no la puedo decir. De buenas. Bueno, la intensidad. Eres una intensa como yo. ¿Y eso es bueno? Claro. Hay que vivir con intensidad en la vida. ¿Eso crees que es lo que mejor me has heredado de ti? Que soy una intensita. ¿Y el sentido musical? Sí, pero yo creo que lo de intensidad es como... La cosa en que yo me veo un poco retratada. Es un doble rasero. ¿Hay alguna canción que te recuerde a tu hija? No. Ah, bueno. Bueno, hay varias porque en parte me enamoré del nombre porque hay canciones que hablan de Abril. Hay una de un compositor cubano que se llama Acuerdateli, Abril. Y me acabas de dejar... ¿Qué? Una broma muy a huevo y no la voy a hacer. Vale. No, sigue, sigue. Bueno, acuérdate de Abril. Hay una de un cantante mexicano que se llama José José que también habla de Abril. Y luego me encantaba que en Las Tortugas Ninja la periodista se llama Abril. Sí, venga. Sí, es verdad. En Las Tortugas Ninja eran Las Tres Tortugas y la periodista que se llama Abril. Sí, venga. Entonces siempre me pareció un nombre precioso. ¿No os lo he contado? Mi padre es de un pueblo en Mallorca que se llama Porreros. Sí, señor. Porreras se llama. No es Porretas, es Porreras. Yo soy de Porreras, dice uno. Qué guachi. No, a ver, tú hablas de una cosa... Sí, exacto. Tú hablas de una cosa y te resulta que todo el mundo es lo que dices. Bueno, pero están saliendo nombres que nosotras... Dime algo, dime lo más surrealista que puede ser alguien. ¿Cómo lo más surrealista? Yo qué sé. Australia. ¿Cuántos australianos hay en el chat? Super. Yo soy de Australia. Tengo toda la población australianos en el chat y no... Soy muy empático, chicos, muy bien. No me gustan las hallacas porque es que no me gustan las verduras y están rellenas de... Oh, las hallacas están rellenas de un guiso hecho con pollo, carne de res o ternera, como dicen en España, y cerdo. ¿Qué? Y a eso se le echa vino tinto, aceitunas, alcaparritas... Eso, eso es lo que no me gusta. Cuestón de insistir. Es rico. Anime favorito de mamá. Bueno, en una época es que es lo que veía Evangelion con vosotros. ¿Tú te has visto la primera temporada de Shingeki no Kyojin? Ah, es... Y la segunda. Y la segunda. Y la segunda también, sí. La verdad es que es muy buena. Van a sacar ahora en marzo. Y la película en personas también la vi. Van a sacar en marzo la última temporada, pero la han partido en dos. Son mis hijos de puta. Llevas esperando años y años y nos la van a partir en dos. Eh, se vuelve muy buena, eh. O sea, yo le daría un try. Se vuelve muy buena. Vale, pues la... Se vuelve muy de adulto. ¿La arepa es colombiana o venezolana? De ambos. Típica de los dos países. Ambigua. O sea, se hace un poquitico distinto, depende de la zona. Pero es que en la propia Venezuela hay distintos tipos de arepa. No es la misma de los Andes, de la costa y en Colombia. Bajo, mira, lo mismo. A mí es muy poco venezolana. Claro, porque no ha estado por allá, no ha tenido oportunidad de empaparse. Lo único venezolano que tengo es el culo. O sea, vale. Os voy a ahora mismo desvelar el secreto más oscuro de mi madre. Que me criticáis a mí, pero tiene un porqué y un nombre y un apellido. Ay, Dios mío. Esta gente. Arese cuarto milenio. Esta gente me ha acosado porque no me guste cocinar y no cocine. Lo que ustedes no saben es que esta señora cocinaba tres veces al año y porque le daba cuatro. No, como diez. ¿Cómo voy a buscar yo el gusto de cocinar si mi madre y mi propia madre no me ponía un plato caliente de cocina casera donde... Aquí es donde uno saca el violín para que tenga una música dramática de fondo. Por mi madre. Pero te cantaba por la mañana, te contaba cuentecitos. Nos hacías rezar por la noche. El Padre Nuestro, sí, es verdad. Padre Nuestro que se hace el ser santificado sea tu nombre. Ya no me acuerdo más. Venga, tu rey no está tú, no es así. Mira. ¿Qué preguntas? Otro pedazo, lo que ofenden, no es descargación y lío nuestro hermano. ¿Eres creyente? Cada vez más. Cada vez que te acercas a la muerte más. Hombre, soy creyente intermitente. Sí. Porque estás durmiendo así, ¿no? ¿Ah? ¿O crees o no? No, hay días que creo más, hay días que creo menos. ¿Rezas? Sí, eventualmente, sí. ¿Rezas por mi hija? Y además, claro, por vosotros siempre. ¿Cómo conocéis el padre de Abby? Por internet, en un chat. Hace 20 años. Es que mi madre iba avanzada para la época. Sí, es verdad. Mi madre hacía e-dating antes de que existiera el internet, casi. E-dating. ¿No es verdad? Que consta que al principio pensaba que era una mujer con quien hablaba, ¿eh? Claro, porque como se llamaba... Yo leía Emily. ¿Mami bisexual? No, yo leía Emily y después me di cuenta que era Emily. Claro. Y entonces durante, no sé, como unos 15 días, además como hablábamos mucho de la familia y de los hijos, eso era un tema como central, pues, era así como cotillo de chicas, madres. Es muy loco pensar que nuestros padres eran personas que se enamoran y hacen cosas y que de ahí salimos nosotros full random. Sí, es raro. Sí. Es raro. Es verdad. Pero bueno. Pero bueno, es lo mismo que os pasa a vosotros cuando os enamoráis. Si te cuentas de que estoy embarazada y que no lo quiero abortar, me dirías loca y te enfadarías. ¿Que no lo quieres abortar? Lo que tú decidas yo, está ahí al lado tuyo, mi amor. Una u otra decisión. Te alegraría un poco. ¿Que lo tengas? Sí. Claro, y sobre todo si a ti te hace ilusión, absolutamente. Mami, tengo algo que decirte. Mi madre me tuvo con 40 años. Mami, no tienes vergüenza. Y a Lucía con 43. ¿Qué opino de Francia? Me encanta. Fui con uno de mis coros en julio. Para, para, para. A cantar ya. No, no, no. No. ¿No quieres que hable de Francia? Cambia la respuesta, por favor. Ah, porque tiene mala intención. No nos gustan los franceses. ¿No nos gustan los franceses? ¿Por qué no nos gustan los franceses? Porque son lo peor. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo que los franceses son lo peor? Nadie es lo peor de ningún país. Nadie. Los franceses sí. ¿Ningún país es lo peor? Sí, los franceses sí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Nos tratan muy mal. Chicos, no generalicéis, por favor. Eso es muy infantil, generalizad. Es el toco de los hombres. Contexto. ¿Algún consejo para los hijos hacia las mamis? Dime un tema en el que te gustaría un consejo, porque imagínate. Un consejo para las mamás. Esto está amplio. Un consejo para las mamás de streamers. Y de gamers. O de gamers. Pues, consejo para las mamás de gamers y streamers. Que hay que hacer el esfuerzo de ponerse un poquito al día para que la brecha, que ya es enorme, no sea tan grande. Y abrigarse en invierno. No salís sin bufanda. ¿Un plato favorito de Colombia? Una bandeja paisa. ¿Qué es eso? Nada, explíquenle qué es una bandeja paisa. Eso es típico del centro y de Bogotá y de todas las ciudades que están alrededor. Es una bandeja enorme que trae, pues, frijoles, trae carne, trae chicharrón, trae, bueno, es un plato, arroz y gigantesco. ¡Qué rico! Bueno, una cosa. Los que sois gamers y desean lo de los consejos. Pues también tenéis que invitar a las mamás a que veáis lo que a vosotros os gusta. Escoger de repente... Add, la madre que no puede ver más de cinco minutos de mi stream porque dice que hablo muy mal. Sí. Entonces, pues lo que sí se puede hacer es, mamá, ven por qué veas esto que a mí me encanta y le pones un trocito que sea neutro y traer a las mamás, acercar a las mamás también. No tengo mamá y el VIP. Bueno, pues a la persona que haga de mamá, que puede ser el papá, la abuela, una tía o lo que sea. ¡Anda! Miren, vieron a Carches en México, en el Mamitas Club. Hay que averiguar qué es eso. ¿Qué es el Mamitas Club? ¿Qué es como Mamitas Club? ¿Qué nombre es ese? Aclaremos esto. Una llamada aquí a distancia, a México. Repica. No, está muy ocupado en el Mamitas Club. Con las mamitas. En los malditos años. Con las cariñosas. Las ositas cariñosas. Mentira, no puede ser, no lo creemos. De la pura capital, como dice la canción. Estoy completamente sola en este mundo. No tengo aliados. Mami, estoy sufriendo ahora mismo. ¿Te parece el momento para hacer una foto? Porque vas a sufrir. Confía. Debes confiar. ¿Y por qué no me responde? Porque está con las cariñositas. Es la mamita club. Mami. Estáis metiendo cizaña, ¿eh? Aquí vamos a tener un problema familiar. Y yo estoy en el medio. Qué horror. Que se fue a comer con Ibai. Al Mamitas Club. ¿Sabes que hay un streamer súper, súper, súper famoso que tiene la misma fecha no existiendo que yo? 28, 19, 20. Quackity se llama. Mándale un saludo a Quackity. Es muy majo. Quackity, hola. Tienes que hablar con Abril a ver qué cosas tienen en común. Una cosa, te cuento algo que no sé si sabes. Hay una investigación científica que ha salido hace poco. Lástima que no puedo decir la fuente porque no la recuerdo. ¿Saben la leyenda urbana que todo el mundo tiene un gemelo que anda por el mundo? ¿Lo has oído, no? Bueno, lo bien, ¿cómo conocía vuestra madre? Bueno, eso, que todo el mundo tiene un gemelo y tal. Bueno, pues resulta que hay una investigadora que ha hecho un sondeo impresionante y ha encontrado como 900 casos en el mundo de gemelos y les ha hecho toda una investigación de sangre, bueno, de cosas orgánicas, psicológicas y efectivamente tienen mucho más en común que lo de afuera. Y entonces la investigación puede tener una repercusión importante porque, por ejemplo, está para trasplante de órganos, para ver cosas sociológicas, qué decisiones han tomado en la vida, qué comen... Bueno, abre un mundo ahí de súper curioso. Yo nunca he sabido de una gemela en alguna parte. Pero sí que conozco gente de Venezuela y de Mallorca que son clavadas. Que tú dirías, tienen que ser hermanas. ¿Dónde se publicó la investigación? ¿En el Habitas Club? Carlos. Hola. ¿Me podrías decir el lugar del lugar, o sea, el nombre del lugar en el que estás? Empieza por M. ¿El nombre? ¿M? Sí. A ver, pásame lo que aquí es la conversación de suegra. ¿No sabes cómo se llama el lugar en el que estás? El hotel... El hotel... Ah, México. ¿Estás evitando mi pregunta? No, pero pobrecito, por lo... Déjame... Déjame que ya se lo explica. Ah, empieza por M. Empieza por M, entonces. ¿M? Sí. Abril, no lo tengas en agua. ¿Te suena de algo Mamitas Club? ¿Mamitas? ¿Cómo? Nos ha llegado un chisme de muy buena fuente que te has ido con Ibai al Mamitas Club, que parece que es un p*** mexicano muy famoso. Sí, hace... Eso que nos lo ha contado, que no ha liqueado. Mi... Mi chat. Exacto. Que te vieron en el Mamitas Club y aquí estamos, pues, elucubrando. Pero hay que decir que no es que nos lo hayamos creído. Nos ha traído, nos ha traído Carola, nos ha dicho no sé qué de cariñosas y pensábamos que era por algo... ¿Y por qué le cortas? ¿Cómo sabía lo de cariñosas? ¿Pero por qué le has cortado? ¿Cómo sabía lo de cariñosas, mamá? Porque también alguien se lo puede... Alguien que esté al lado de él se lo puede haber dicho. Hay chicos donde nos habéis metido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo es lo de...? ¿Qué pasa? A ver, explica un poquitico cómo es eso de las cariñositas. Que no estamos hablando de los osos cariñosos. Es que me hace mucha gracia la presión, por eso la digo. Te hace gracia. A ver, la presión cariñosa no le porqué, pero me causa gracia. Ah, vale. ¿Qué haces eso? Me estoy riendo un montón. ¿Pero tú sabías que existía el Mamitas Club? ¿O no? Yo que voy a saber. Y yo si he llegado a México y tal, todavía no sé ni en qué lado del planeta estoy. Vale, muchas gracias por la información. Me he quedado más tranquila, Carlos. Venga, un besito, Carlos. ¡Feliz año! Te espero en Mallorca. Te espero en Mallorca. 28 de enero. Adiós. Bueno, eso es una cosa muy venezolana. Nosotros damos... Si tú no has visto a alguien desde el año pasado, estamos dando el feliz año como hasta marzo. Estaba nervioso, estaba nervioso. Como hasta marzo, estamos dando el feliz año. Feliz año. Así que, feliz año a todos. Le pides la bendición a tu mamá a veces. Podría más. Yo se le digo... Es que no soy religiosa. La bendición... No, por eso no es tanto ser religioso. Es una costumbre muy venezolana pedir la bendición. Claro, porque Venezuela y la dinámica en general es muy religiosa. Ya, pero va más allá. Ya, es como una forma de relacionarse con los padres, con los tíos. Te quiero mamá. Sí, es verdad, me dice un... Te quiero mamá. Eres bonito, exacto. Más de respeto y de cariño que de religión, ¿correcto? Pero esto lo hacen en un segundo. La misma gente del chat. No, esto ha sido otra persona. Ah, esto ha sido otra persona. Está muy bien. Mira, cultura mexicana. Es que te vienen a no ir. Hacen una decisión sensata. Claro, totalmente. Y vas a ir un poco a la novia de... En vez de ir como tú misma tú. Claro, porque el que se ganó el premio fue él. Es la madre. Es la madre. Sin madre, ese clip no existiría. Que, por cierto, a mí nunca se te ocurra ponerme un clip así, cayéndome. ¿No te caigas? Sí, no te... Claro, iría como la yérnale. A mí no me gusta el premio de Jesucristo. Iría como la yérnale. La yérnale. La nuera. ¿Qué opinas que tu hija siga teniendo el árbol de Navidad? Yo tampoco he quitado el mío. Siempre ganadora. ¿A ti no te pasa que después de Navidad tienes como cierto intervalo de tiempo? En el que sigues con esa mentalidad de gastar y comprar y tienes que decirte, ya está. Ya se acabó, ya se acabó. Claro, porque es que Navidad es como una tregua. Aunque parezca una cursilada, pues hay como una actitud de amorosa y de ver a los amigos y de darle cositas y recuerditos. Aunque no tengas mucha plata, detallitos. Y la música es muy guay. Sobre todo en los países, bueno, Venezuela y Latinoamérica. Es que hay mucha música de Navidad y además nueva que sale cada año. Entonces es una etapa como muy particular. Y claro, uno todo lo bonito quiere que se alargue. True, como los pitos. Cocinamos, que se va a acertar. ¿Qué es los pitos? Porro. Un pito es un porro. Por favor, ¿me pueden explicar? Oh, se le escapó a mi hija. ¿Qué es esto? No vi que es un pito. ¿Un pito de hombre? No. ¡Es un pito! ¡Un pito! A ver, estamos diciendo lo siguiente, recapitulemos. La Navidad, entonces uno le dura la emoción de Navidad porque no quiere que se acabe. Y tú dijiste como los pitos. Que pitos me estás hablando. Del pito. Sí, del... No, mami. ¿Qué es el pito? ¿Cómo que mi risa es como la de Ibai? ¿Es un insulto o un halago? No lo sé. Hay una cosa que me encanta de abril. Desde que era una niña. Es la risa natural. Cuando era pequeña le decía que tenía risa de cascabel. Ibai, qué tierna y madre. Una risa que así, sí, que cascabelea. Pitopene. ¿De pitopene? ¿Por qué te he dicho? Queremos que se acabe. ¿Cómo que se acaben? Lo que nos gusta queremos que se acabe. Ya, pasemos a otro tema que ya entendí y basta. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. A ver, me dejaron a cargo. A ver, chat. Hola. Venga. Oli, oli. El jugo de lechosa. El jugo de lechosa es una maravilla. Lechosa es papaya y es buenísimo para el estómago. Vamos a hacer arepas ahora. Vamos a la cocina. De los procesos de abril. ¿Y a la cocina? ¿Y a la cocina? Sí, claro. Hombre, hay momentos que me han preocupado. Pero, bueno, ya la veo como enrumbadita. Siempre hay cosas que dan miedo. Bueno, vamos a la cocinita, pues. Sí, sé que Ibai es muy bueno. ¿Es mejor este nivel que tú? Adito, tú te vas a quedar sin Curly y te la pela. ¿En serio lo estás diciendo? ¡Mami, tiradme allá! Mira qué moderna.